Ok amigos, pues bueno, estamos con una parte muy importante dentro de lo que es la dirección técnica aquí del equipo Real Coctitlan. Cristian Ramírez, que estamos ahorita previos al partido contra Atlas Premier, aquí desde la Perla Tapatía. ¿Qué les parece amigos? Vamos a escuchar y ver esta pequeña semblanza de la carrera que ha tenido Cristian Ramírez en este, lo que es el balompié de México. Y obviamente vamos a ver las generales que tiene él para mostrarnos aquí dentro del programa Real Coctitlan TV. Vamos a escucharlo. Cristian Ramírez, nació en la Ciudad de México el 8 de marzo de 1978. Defensa de 71 kilos y unos 78 de estatura, debutó el 10 de agosto de 1996 con Pumas ante Cruz Azul, donde los celestes se levantaron con el triunfo. Zaguero central, que surge de la inagotable cantera Puma, que ve sus primeros minutos en el invierno 1996 de la mano del técnico Pablo Luna. Con el paso de los años, Cristian se vuelve un referente en el club del Pedregal. En verano de 2001, se convierte en jugador de los Diablos Rojos del Toluca, pero su incursión en los choriceros dura apenas un torneo. Regresa a Puma seis meses después, y para la apertura 2002, vuelve con los mexiquenses. Morelia y América fueron sus equipos antes que Chivas lo comprara para la clausura 2005. Hoy en entrevista, el director técnico de Real Cautitlán, Cristian Ramírez. Somos Real. Somos Real Cautitlán. ¿Qué les parece? La verdad tenemos mucha calidad dentro del cuerpo técnico. Ya lo vimos con el entrenador de porteros y ahora lo tenemos aquí con Cristian Ramírez, director técnico. El timón de esto que es este gran proyecto que es Real Cautitlán. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tranquilo y listo para el juego. ¿Cómo entra ese gusanito de entrarle ya a enseñar lo que tú aprendiste? Bueno, es muy distinto ser jugador a ser entrenador. Como jugador te tienes que preocupar de ti mismo, de estar enfocado en tu persona, en tu físico, en tu juego. Pero yo creo que la mayor parte del pensamiento, obviamente que pues claro que estás preocupado o atento si algún compañero no está bien, pero, y obviamente en el contrario, pero la mayor parte del tiempo está centrado en lo que tú debes de hacer. Y como entrenador debes de estar centrado en 24 jugadores. Es decir, debes de estar enfocado en cómo sacar el mayor rendimiento de 24 personas, ¿me explico? Y aparte, cómo ese potencial, cómo esas virtudes las podemos poner en marcha para contrarrestar al equipo rival, para hacerle daño. Entonces, me parece que como entrenador requieres un poquito más de tiempo y de trabajo. Sabemos que hay diferentes escuelas o aprendizajes de entrenadores. Digo, un ejemplo es la gente que ha estado con la Volpe, pues siguen más o menos su mismo estilo. Al ser entrenadores, van siguiendo su mismo estilo. A ti, algún entrenador que te haya marcado para siempre que digas, a mí este estilo de entrenar me gusta y es el que yo estoy llevando a cabo. Yo les llamo influencias. Digo, yo creo que cualquier camino es bueno para alcanzar el éxito. Siempre y cuando respetes ciertas cosas que deben de ocurrir dentro de un equipo. Es decir, hay una parte física, hay una parte técnica, hay una parte táctica. Yo creo que no puedes, como entrenador, saltarte cada una de estas condiciones. A menos que tengas 10, 15 jugadores que sean completamente talentosos, que sean muy fuertes, que estos, pues, obviamente no tienes mucho que moverle, ¿no? Pero regularmente en estas divisiones tienes que respetar mucho todos estos, la parte física, la parte técnica, la parte táctica. Tienes que trabajar muchísimo en la parte mental. Entonces, lejos de que a mí me haya marcado un entrenador, que bueno, tuve la fortuna de ser entrenado por La Volpe, por Hugo Sánchez, por Leo Benjáquer, por Ricardo Ferretti, por Mejía Varón, por el Chapo de la Torre. Así de golpe, los últimos que te he dicho, o los que te he mencionado, todos han sido entrenadores de la Selección Nacional. Benjáquer fue entrenador del Real Madrid. Y hay algún otro que se me puede estar escapando seguramente. Pero básicamente cada uno tiene cualidades en algún aspecto específico. Hay algunos que les gusta, por ejemplo, La Volpe, lo táctico, es muy importante. Leo Benjáquer le confía mucho a la preparación del jugador. Es decir, él confía mucho en que el jugador sepa lo que ya tiene que hacer dentro del campo. Sabe cómo se debe de mover el contrario, lo que hace el contrario. Entonces, simplemente da unos cuantos toques. Es decir, da mucha libertad. En el caso de Chepo de la Torre, es más abrumador su influencia. Deja tal vez un poco menos de libertad al jugador. Absorbe muchísimo más las cuestiones que deben de ocurrir dentro del campo. Un poco parecido es el Tuca. Es decir, creo que he aprendido y he obtenido lo mejor de cada uno. Y también hay errores que cometen los entrenadores. Hay vicios o hay cosas que ocurren. También se aprende de eso, ¿no? En cuanto a que eso tal vez no era tan bueno o no lo sentías tan bien como jugador. Entonces, pues también aprendes de esas cosas. Claro que sí. Bueno, muchas influencias, como tú lo decías. Pero, ¿tú cómo te consideras? ¿Eres entrenador ofensivo o más cargado hacia la defensa? ¿Qué es lo que más te gusta de los equipos que tienes que dirigir? Bueno, no es una pregunta tan fácil de contestar o tan seca para contestar. Pero, bueno, buscando contestarla y después tratando de explicarlo un poco. Me gusta más ser propositivo dentro del campo. Me gusta, me siento más cómodo con un equipo que vaya a presionar al rival. Que sepa dónde presionarlo. Que busque tener la intención de ganar. Que busque la intención de quitar la pelota en ciertas zonas para después atacar. Que propicie los errores del rival. Y no tanto un estilo de juego en el cual esperes que el rival se equivoque. Esperes alguna oportunidad. Una o dos oportunidades dentro del juego para que puedas capitalizarlas. Es decir, creo que mi forma de dirigir va mucho en relación a la forma en la que me conduzco en la vida. Es decir, soy mucho más propositivo que, por así llamarlo, esperar. Sin embargo, uno como entrenador debe de entender lo que ocurre en ciertas divisiones. Debe de entender, debe de conocer muy bien los elementos que tienes para desarrollar tu juego. Es decir, no por lo que te estoy diciendo, siempre hay que ser abierto e ir y empujar. Y no, hay veces en los que tienes que esperar al rival en ciertas zonas para que ocurran ciertas cosas. Hay veces en donde conviene atacar con más jugadores. Hay veces en donde tal vez no conviene atacar con tantos jugadores. Cada partido es distinto. Lo importante es que yo creo, que busco como entrenador, es transmitirle al jugador todos los elementos que van a ocurrir en ese determinado partido. Es decir, por donde nos va a atacar el rival, por donde le podemos hacer daño. La parte mental del rival, la parte mental que debemos de asumir. Y de tal forma, al jugador ayudarle a tomar mejores decisiones. ¿Sí me explico? Claro que sí. Bueno, pues estamos viendo realmente también a esto va la siguiente pregunta. Tú como entrenador, ¿cómo consideras tu carácter? ¿Qué carácter tienes tú como entrenador? ¿Cómo te consideras en ese aspecto? Bueno, creo que soy más exigente que en alguna otra cualidad. O sea, creo que soy muchísimo más exigente que apapachador. Sin embargo, creo que eso no significa que de repente apapache, ¿me explico? Pero, más que nada, mi forma de conducirme va muy en relación a lo que espero del jugador. Es decir, yo espero un jugador, a pesar de estar en esta división, y digo a pesar porque muchas veces son jugadores los que nos encontramos aquí, que tal vez su periodo de formación no fue bien realizado. Es decir, tenemos jugadores que su periodo formativo se vio truncado en algún momento al estar en un equipo, no necesariamente de primer equipo, sino en un equipo de fuerzas básicas de primera división o en una segunda. Entonces, traen muchas cuestiones que pueden mejorar. Y por lo tanto, también traen muchos patrones negativos. Pero, yo creo que mi forma de conducir siempre va en relación a exigir que el jugador sea profesional. Y busco de ahí no bajarme, ¿me explico? Es decir, si estás en un equipo de fútbol, al nivel que sea, me parece que es porque estás buscando emprender una carrera como futbolista profesional. Y emprender una carrera en cualquier ámbito de la vida, seas arquitecto, doctor, quieras ser contador, quieras ser abogado, pues exige prepararte, exige dedicación, exige cariño también a lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que yo espero, se explicó, al conducirme como entrenador. ¿En qué momento te sientes tú satisfecho del trabajo realizado a lo mejor de una actitud a la semana llevado a cabo ahí en el campo? Pues obviamente que una victoria siempre te deja muchísimo más satisfecho. Y obviamente te deja todavía más satisfecho una victoria en la cual todo lo trabajado, todo lo que se buscó durante la semana se llevó a cabo y te salió. Pues eso te da muchísimo más satisfacción. Definitivamente, por el otro lado, no me deja satisfecho el hecho de haber dado todo en el campo, de haberlo, de haber sido, de haber llevado lo que se practicó en la semana al campo y que a pesar de eso pierdes, no me deja satisfecho o siquiera un empate bajo ningún sentido. Es muy difícil salir del campo y realmente decir, puta, me siento satisfecho. Siempre estás pensando en cosas que pudiste haber hecho mejor. Siempre estás pensando en cómo ayudar a un jugador a ser mejor. Siempre estás pensando en eso. Siempre estás pensando en eso. Para ti como director técnico, ¿cuál es la característica principal que tiene el equipo de Real Cautitlán ya en conjunto? Bueno, somos un equipo que está muy alineado desde los dueños hasta la directiva, hasta cada uno de los jugadores. Es decir, somos un equipo muy intenso, que busca ser muy intenso dentro del campo, que busca jugar fútbol, que busca crear situaciones. Somos un equipo que se sabe conducir dentro del campo con agresividad, pero con inteligencia. Somos un equipo que, tanto en casa como en mi cita, busca tener la intención de ganar, busca tener la intención de marcar goles y de salir a jugar fútbol. Creo que esas son las cualidades que puedo describir de mi equipo. Me hablabas del reto que era complicado en relación al grupo que les corresponde a ustedes, donde están hasta los primeros lugares a nivel general en la tabla, que tenemos a equipos muy, muy fuertes. Equipos ya que vienen de Abolengo, que son instituciones ya muy formadas, como en el caso del Atlas, que se enfrentará en unas horas. ¿En qué momento, ya para finalizar, Cristian, en qué momento dices reto cumplido en esta temporada? ¿En qué momento vas a decir, sabes qué, el reto, como ya lo cumplimos? Hasta el final de la temporada te puedo decir eso. O sea, no lo puedo decir, este... Si alcanzamos tantos puntos, si alcanzamos esto, ¿no? Porque yo creo que en el momento que alcancemos tal vez la meta de puntos, voy a querer más. ¿Me explico? Lo cierto es que sí tenemos un parámetro de puntos. O sea, sí queremos, sí tenemos objetivos y esas metas, ¿me explico? Pero eso yo creo que te lo puedo decir al final de la temporada, ¿no? Claro, amigos. Bueno, con el afán de nosotros dar a conocer a todos los integrantes de esta gran institución que es Real Cautotlán, pues hoy tuvimos el honor, tuvimos el honor de platicar un momentito con Cristian Ramírez aquí desde Guadalajara. Sabemos que a veces es complicado tener entrevistas tácticas y quisiéramos que él nos platicara mucho más cosas, pero por cuestiones precisamente de táctica no se pueden comentar. Pues nada más, Cristian, pues un saludo a los amigos de Real Cautotlán TV que nos ven miércoles con miércoles y que nos habían pedido que tú estuvieras con nosotros. Pues un saludo para toda la afición de Real Cautotlán. Estamos muy contentos de todas las cosas nuevas que están surgiendo y me parece que estamos por muy buen camino. Tanto la afición, los vecinos de Cautotlán como la gente que formamos parte del equipo debemos estar muy ilusionados, muy entusiasmados. Debemos de compartir el mismo entusiasmo de que el proyecto va por buen camino. Así es amigos, pues bueno, ya saben, ya saben, aquí tenemos y tuvimos en esta entrevista desde la Perla Tapatía a Cristian Ramírez, director técnico aquí de Real Cautotlán. Así que amigos, nosotros regresamos, vamos a ver qué más encontramos desde aquí, desde la Perla Tapatía para tenerlo para todos ustedes. Cristian Ramírez, muchas gracias. Gracias a todos.